Yo no quiero que ella coma aquí, que se vaya, que se vaya Ashley cálmate por favor Yo no quiero que ella coma aquí, que se vaya a comer en el suelo, aquí no Ashley no seas irrespetuosa con Doménica por favor y come rápido No es justo que ella coma en mi mesa Bueno, pues ella va a comer aquí al igual que tú, porque tú no mandas, ¿ok? Entonces no voy a comer Ven mi amor, vamos a comer en la cocina Sí mamita Mil disculpas, majito no sabe lo avergonzada que estoy No se preocupe, nosotras entendemos Mamá, ¿me puedes explicar por qué la sirvienda chiquita vino a vivir aquí? A ver, a ver mi amor, en primer lugar me vas bajando el tonito de voz En segundo se llama Doménica y ella se va a quedar aquí por unos días Pues no la soporto y quiero que se vaya inmediatamente ¡Ashley, ven acá! ¡Ay, Dios mío! Ya no sé qué hacer con esta niñita ¡Qué bonita muñeca! ¿Cómo me gustaría tener una así? ¡Suelve ahorita no ese juguete! Niñas pobres como tú no tienen derecho a tener esos juguetes tan caros como este ¡Ah! Y no quiero que nunca más vuelvas a entrar a mi cuarto Porque más lo dejas apestando Toma mi amor, ya te he dicho que no entres en este cuarto Está bien mamita, no volverá a pasar ¿Qué está pasando majito? Ashley se enojó porque mi niña cogió uno de sus juguetes Pero no volverá a pasar Claro que nunca más va a volver a pasar Porque ahorita mismo se me van a ir Y tú te vas a encargar de conseguir nuevas empleadas Sin hijos A ver, ¿y tú quién te has caído para mandar? Mi papá, mi papá me dejó esta casa y yo tengo derecho a mandar Bueno, pues aquí la única que se va a ir eres tú Pero castigada Y ahorita mismo voy a llamar a tu papá para que te venga a corregir Pues no es necesario Porque yo ya lo llamé Y ya debe estar por venir Bueno, pues para que se vayan enterando Yo estoy dispuesto a apoyar a mi hija Y si ella no se siente a gusto con Doménica Se tiene que ir ¿Christian te estás dando cuenta del comportamiento que está teniendo nuestra hija y la piensas apoyar? Pues estoy en todo mi derecho Si mi pequeña hija no se siente a gusto con la presencia de las dos Pues que se vayan ¡Christian, por favor! Por favor, María José Recoja sus cosas y váyase Ay, mi amor, vamos ¿Me puedes explicar qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? Tranquila, yo sé lo que hago Ahora, por favor, déjame a solas con mi hija, ¿sí? Ven, síntate, mi amor Sabía, papá, que tú me ibas a apoyar ¿Y cómo no hacerlo? Si eres mi pequeña y hermosa Bueno, cuéntame, mi amor ¿Cómo has estado? Muy bien, papá Y más ahora que estás conmigo Me alegro, mi amor Yo también estoy feliz de estar contigo Quiero conversar contigo Te tengo una propuesta Pero, espera un momento Seguro me va a regalar una de sus empresas Ya que veo que sí tengo carácter Ahora sí, mi amor Quiero que me escuches atentamente ¿Sí? Claro, papá A ver, mi amor ¿Cómo se siente tener dinero? Tener los juguetes de último modelo Tener una sirvienta que te ayuda aquí en la casa Oh, papá Se siente de lo mejor Todos los niños me tienen envidia O sea que lo disfrutas Mi amor ¿Te gustaría seguir manteniendo tu fortuna? Y mejor aún ¿Ser la dueña de todas mis empresas? Sí, papá ¿Cómo no? Yo me veo Todas las niñas teniéndome envidia en el futuro Me lo imaginaba Bueno, mi amor Ahora sí viene lo mejor Mira, para que tú puedas obtener todos en el futuro Primero tienes que pasar una prueba Y si tú no aceptas No te corresponderá nada Escúchame bien lo que te voy a decir A partir del día de hoy Te vas a ir a vivir con otra familia Durante un mes Y esta familia es muy humilde Papá ¿A ti se te zafó un tornillo o qué? Pues no Sé muy bien lo que estoy diciendo Y si tú no aceptas A partir del día de hoy La pensión que yo te paso cada mes Se reducirá a menos del 30% Así que tú decides Papá Tú no me puedes hacer eso No lo voy a hacer Bueno Está bien Entonces Eso quiere decir Que no acepta de mi fortuna En este momento Llamaría a mi abogado Para que te saque de mi testamento Y también A partir de ahora Te quedas sin un solo beneficio Al que estabas acostumbrada a tener No papá Tú no me puedes hacer eso Apenas soy una niña Pues claro que puedo Y tienes 5 segundos para decidir Antes de que llame a mi abogado Uno Dos Tres Está bien papá Acepto Me alegro mucho que hayas aceptado Bueno A partir de hoy Te irás a vivir con tu nueva familia ¿Sí? Pero tú crees que va a funcionar Bueno pues Eso espero Solo Confiemos Ya estoy lista Aslin No creo que te haga falta toda esa ropa A donde vas Solo necesitarás un poco Nada más Ni crea Que voy a estar Con el nuevo ropa Todo este tiempo Yo solo espero Que a donde vas Te portes bien Bueno pues Cualquier cosa yo te llamo ¿Sí? Ya Cuídate Que les vaya bien Bueno hija Ya hemos llegado Aquí vivirás Papá por favor No hagas esto Llévame a la casa Hija Tú ya aceptaste Así que No hay marcha atrás Todo está sucio Y asqueroso Llévame a la casa Por favor No hija Esto que voy a hacer Te servirá para toda la vida Señor Cristian Ajito ¿Cómo estás? ¿Voy a vivir con las sirvientitas? Aslin Por favor ya Majito Te enseñará Lo dura que es la vida Aprenderás cosas buenas Y feas Pasa por favor Bueno majito Espero que Todo salga Como lo planeamos Te estaré llamando Muchas gracias No se preocupe Cuídese Hasta luego Hasta luego Vamos Aquí vive Aquí no entras ni la mitad De mi cama Sí Aquí vivimos Y te voy a pedir Por favor No des comentarios ofensivos ¡Gracias! 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 ¿No les da asco jugar con esas muñecas sucias y feas? Pues nosotros simplemente usamos la imaginación, no necesitamos juguetes tan caros como tú. ¿Quieres jugar? No, qué asco. Muchas gracias. ¿Puedo ayudarles? Claro que sí, ven para atrás. Vamos a ver y juegan con nosotras. A ver, yo juego, yo juego. Vamos a jugar, papi G. A ver. Papi G, ¿no te has? Perdóname. ¿Perdón? ¿Por qué? Tú no te merecías ese trato. No te preocupes, mi amor. Ya sabía que ibas a recapacitar. Espero que todo este tiempo con nosotras hayas aprendido a valorar lo que hacemos por ti. Te tengo una sorpresita. ¡Sorpresita! Papá, te extrañé mucho. Nosotros también, mi amor. Y perdóname por haberte dejado aquí. Pero quería que aprendas, ahora que aún te podemos corregir. Hiciste bien porque Majito, Camila y Doménica me enseñaron mucho. Bueno, mi amor, despídete que ya nos tenemos que ir. Cuando quieras, puedes ir a mi casa a jugar con mi muñeca. Está bien, claro que sí. Tú también tienes que venir a mi casa a jugar. Está bien. Mi amor, ve por tu maleta. Majito, te agradezco mucho y te espero el día de mañana para que sigas trabajando en nuestra casa. Claro que sí. Hasta luego, niñas. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Bye. La educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Recuerda, para que tus hijos aprendan a amar, tienen que aprender a pensar en el bien de los demás y sobre todo a respetar. La educación no es la vida en sí misma.